Villahermosa, Tabasco, 24 de octubre de 2012 El martes 23 de octubre, el alcalde en funciones y el alcalde electo de centro, Cuauhtémoc Muñoz Caldera y Humberto de los Santos Bertrui, respectivamente, sostuvieron el primer encuentro con miras a iniciar el proceso de entrega-recepción en la segunda quincena de noviembre, rumbo a la primera alternancia desde hace 83 años. Minutos antes de las 12 del día, Humberto de los Santos arribó al Palacio Municipal acompañado por algunos de sus colaboradores para entrevistarse en la oficina de la presidencia municipal con el alcalde en funciones, Cuauhtémoc Muñoz Caldera por espacio de dos horas. Al salir del despacho de Muñoz Caldera, el exsecretario del ayuntamiento, señaló se trata del primer acercamiento con el presidente en funciones, estuvimos platicando de los temas que habremos de abordar en las siguientes reuniones, Quedamos en comunicarnos en unos días para fijar la fecha de la próxima reunión, que esa ya sería una reunión con los temas que le competen al gobierno municipal. Lo vamos a hacer de acuerdo con lo que la ley nos impone, dijo, y con la mayor urbanidad política por ambas partes, vamos a traer en la próxima reunión los temas sobre los que vamos a ir encaminando en el proceso entrega-recepción. De los Santos Bertrui comentó que los temas son los que tienen que ver con la marcha del gobierno y cómo va a cerrar la actual administración, además de los temas que tienen que ver con obra pública, servicios municipales y la cuestión financiera, son temas que vamos a desarrollar de manera particular en la próxima reunión, allí los vamos a comenzar a trabajar. Dijo que la fecha tentativa para llevar a cabo la reunión de trabajo pudiera ser en la segunda semana de noviembre, yo le mencioné al arquitecto Muñoz Caldera que la segunda quincena de noviembre es la fecha más conveniente para iniciar con el proceso de entrega-recepción, entonces en la siguiente plática podríamos fijar el inicio de este proceso. 90% de pagos han sido cubiertos, Muñoz por su parte el alcalde en funciones comentó que esta fue una primera plática de acercamiento donde se tocaron temas generales, los cuales se irán puliendo poco a poco, esto implica no una reunión sino muchas reuniones, tocamos temas como el presupuesto, el personal, deudas con proveedores, empréstitos y aguinaldos.